es una hipócrita porque a todo el mundo le decía a mis espaldas que yo todo lo que hago y todo lo que digo es una mierda es pura mierda como en toda pareja subiendo desencuentros subiendo desavenencias como en toda pareja subiendo la gran pregunta que pasó con nuestro humor pues que vamos a estar en cali vamos a estar en cali el 24 de junio teatro jorge isaac una locura por la noche a las ocho no a las ocho no lo esperamos allá cali es cali y lo demás desde pequeños hemos sido perezosos mirando la tele 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 Gracias.